Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Grandes Historias. Espero que les estén yendo muy bien y les vaya bien esta semana. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un libro, un clásico de la altura universal. Y este libro es Ana Caranina de la León Tostoy. Este libro, voy a decir muchas cosas sobre este libro primeramente. Este libro fue publicado en el año 1877, pero ya se comenzó a escribir, León Tostoy comenzó a escribirlo desde 1875. Este libro, el personaje principal Ana Caranina, dice que fue inspirado por la primogénita del escritor también, Puskin. Bueno, este libro tiene mucha crítica social, hay mucha demanda social, es una crítica a la sociedad rusa, a la hipocresía de ese momento. Y justamente el tema de la infelidad de Ana hasta su marido y cómo Ana estuvo igual con el Conde Brodsky. Pero cómo la sociedad como que la apartó, cómo la sociedad tenía como que doble moral. Porque, por ejemplo, los amigos del Conde Brodsky aceptaban eso y le permitían que estaba con una mujer. Pero en cambio la princesa Bexy, por ejemplo, como que la juzgaba y la apartaba de los calones. A pesar de que ella también hacía lo mismo, se le ha ido infiel a su esposo. Y bueno, esta novela tiene ocho partes. En las ocho partes vamos a ver cómo se va desarrollando la historia. Vamos a ver desde el principio cómo comienza justamente con una infelidad, pero una infelidad de su hermano, de Ana Caranina, Oblonsky. Que le engaña a su esposa Dolly con una institutriz. Y bueno, en la casa, en la familia, está como que viene un rebote. O sea, está haciendo como un incendio porque todos están enojados y como que una situación muy penosa. Y bueno, Dolly no sabe si perdonarlo a su esposo o, ¿cómo se llama? O divorciarse de él, ¿no? Entonces, su hermano le llama a su hermana, Ana Caranina, y le dice que venga a hablar con Dolly. Bueno, Ana Caranina viene a hablar con Dolly y le convence de que perdone a su hermano, ¿no? Incluso después tiene un hijo, Dolly y Oblonsky. Y la historia, justamente cuando viene a Ana Caranina, en el momento que viene, se encuentra con el Conde Bronsky. Y bueno, el Conde Bronsky siente mucho amor, o sea, siente como un amor a primera vista. Le atrae mucho a Ana Caranina. A pesar, como ya dije ya, que Ana Caranina, en Zarpesterburgo, porque ella viene a Zarpesterburgo, ha viajado a Moscú para ver a su hermano. Tiene un esposo, tiene un hijo llamado Sergio. Y, pero Ana Caranina como que siente una pasión también por el Conde Bronsky. Y bueno, el Conde Bronsky está pretendiendo la mano de Kitty, la hermana de Dolly. Y a pesar de que Kitty tiene muchas esperanzas en él, incluso ha rechazado a Constantino Levin, que es mi personaje favorito. Después de eso, como que pasan muchas cosas. Kitty se enferma por ese desencaño que ha tenido, porque obviamente que ella quería más a Levin. Pero como su mamá estaba ahí, su papá también estaba ahí, como que le hicieron cambiar de opinión a favor de Bronsky. Y Bronsky se va a Zarpesterburgo, o sea, sigue Ana Caranina, a pesar de que tiene un marido y todo eso. Y como que ya es vergonzosa la situación, porque como están ahí hablando delante de su marido. Y ya, en un momento llega a estallar la bomba de la infidelidad. Ana, como se llama, al principio como que intenta negar a su marido. Y luego ya cuando le dice, su marido se siente mal. La historia es sobre eso, ¿no? Sobre la infidelidad de Ana hasta su esposo, Karenin. Karenin es una persona distinguida en la sociedad rusa de Zarpesterburgo. Es una persona muy importante en los cargos, es una persona muy inteligente. Y por eso mismo se siente muy, muy, como se dice, muy golpeado por lo que está pasando, ¿no? Ana Karenina es una mujer que se casó muy joven. Incluso se puede decir que no se casó por amor. Y que tiene un hijo que creo que es su hijo, es lo más importante en su relación. Pero cuando conoce al conde Bronsky todo cambia. Se plantean muchas cosas de cómo es vivir, que quiere vivir, que quiere amar a alguien verdaderamente. Y con Bronsky, a decir la verdad, sí tienen un amor. Que para mí sí es verdadero, pero como que hay muchos factores que lo vuelven un poco tóxico. Y es porque no hay algo definido. O sea, en la sociedad rusa del siglo XIX, como que el divorcio no se podía hacer por una infidelidad. Porque era como que algo proboso. Y eso lo hacía, o sea, lo decía más bien la religión. O sea, si te divorciabas con alguien, en ese momento era porque tú estabas muerto. No porque estabas, porque le habías sido infiel, ¿no? Y vemos cómo eso cambia con el tiempo. Lo de ahora que cualquiera se puede divorciar, el divorcio no importa para nada. Es como que todo el mundo se divorcia de un día para otro. Pero en ese tiempo, en el año, en los finales del año de 1800, era muy diferente. Y entonces la sociedad era como que muy, muy celosa de eso, ¿no? Las mujeres veían a una mujer que había sido infiel a su esposo como una mujer perdida, una mujer sin moral. Y eso era justamente como la veía Ana Karenina. Los demás personajes que le pueden decir más importantes también pueden ser Levin. Que es una persona que representa a una persona que ama al campo. Que se ha comprometido con el campo. Que no trata mal a sus trabajadores. Que incluso sus trabajadores incluso se aprovechan de él. Pero Levin es una persona ya que tiene más de 20 años. Incluso no es inocente tampoco. Y no cree en Dios. O sea, es una persona atea. Constantino Levin. Y bueno, eso va a repetir cuando está ya con Kitty. Porque entre los dos hay un amor sincero. Siento que los dos se gustan mucho. Pero las cosas a veces... Levin no está seguro. Está como que inseguro. Igual Kitty también es inseguro. Los dos tienen ese rasgo, ¿no? Pero siento que los dos se complementan muy bien. Son buenas personas y al final llegan a estar juntos. Pero no es todo fácil, ¿no? Hay muchas cosas que la relación conlleva. Y vamos a ver a lo largo de esta historia cómo se desarrolla eso. Siento que las dos historias más importantes son de Ana Karanina con Brosky y con todo lo que lleva ahí su esposo y su hijo y todo eso. Y Levin con Kitty. O sea, la historia es Levin con Kitty, su hermana, su familia. Las ideas de Levin. Levin es como que lee muchos libros filosóficos. Es una persona muy culta, pero también está en busca de saber quién es y por qué está acá. Y en las últimas partes va a encontrar esa cosa que no encontraba. Y incluso podemos decir que puede ser Levin como el propio escritor que está hablando de sí mismo, ¿no? Porque algunas veces sabemos que León Tostoi siempre quería buscar eso, ¿no? Esa paz espiritual y esas cosas, ¿no? Así que es un libro muy bonito, muy apacible, muy fácil de llevar porque se pasa muy rápido las ocho partes. Y ustedes pueden leerlo y apreciar la prosa de Tostoi que es una prosa muy clara. Hay muchas descripciones hermosas, hay mucha claridad, hay mucha honestidad en sus palabras. Y se puede apreciar muchas cosas de él que son características de su obra. Él dice que la consideró su primera novela y yo creo que sí. Es una novela que habla sobre muchos temas, ¿no? Sobre el amor, sobre la sociedad rusa en ese momento. Incluso la novela termina hablando sobre la guerra de Serbia con Turquía, donde también Rusia participó en la guerra, ¿no? Y hay muchos personajes como el propio Blonsky. Vemos que la sociedad rusa o las personas, los hombres, como que están de aquí para allá. Hacen como que visitas, pero no tienen un atentivo esas visitas. O sea, hacen visitas solamente para encontrar un trabajo, para esto. Pero hay mucha, mucha, pero mucha hipocresía en esa sociedad rusa de ese momento. Y vemos cómo las cosas han cambiado. Y, bueno, también cómo la correspondencia era con cartas. O no, oiré con el telégrafo. Y todo eso, ¿no? Pero esta novela me gustó muchísimo. Y tengo que decirle que la leí hace, la leí todo en diciembre. Y me gustó muchísimo. Así que ya se le recomiendo mucho de leer. No solamente Ana Karenina de León Tostoy, sino todas las novelas de León Tostoy y también los cuentos de él. Y obviamente que tienen que leer Guerra y Paz, porque es una obra que sí o sí tienen que leer. Porque es una obra importante e inmortal en el teléfono. Y, bueno, esperemos que este año 2021 sea para todos un año mucho mejor que el 2020. Y que todos sus deseos se cumplan. Y que todos salgamos muy airados de esta situación que hemos pasado el año pasado y que seguimos viviendo. Y, obviamente, cuídense mucho. Y siempre levántense a pesar de que haya pasado muchas cosas malas. Siempre levantándose a pesar de todo. Y, bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse a mi canal y darle un like para poder seguir haciendo muchos videos sobre libros muy importantes como este libro de Ana Karenina de León Tostoy. Y nos vemos en el siguiente video que muy pronto haré. Voy a hacer muchos videos sobre obras que me han llamado mucho la atención. Y que son también clásicos. Así que no se lo pierdan. Y espero que tengan una bonita semana. Chao. Chao. Chao.